Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. El medio negro es un tema complejo, hay un nuevo Ministro de Salud, se abren nuevas expectativas, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la labor hospitalaria, como en tantos otros sectores, y si alguien que ha marcado en su momento cuestiones importantes en materia de las falencias que hay en salud, ha sido gente de Gremio Aspur, por caso y esencialmente así en la zona del Bolsón, y uno de los que ha estado trabajando en eso también de manera importante ha sido Luis Albornoz, con quien vamos a conversar ahora. ¿Cómo estás Luis? Un gusto saludarte, buen día. Buen día Raúl, muchísimas gracias por el espacio, un gran saludo para vos y para toda tu audiencia de Mapuchito Noticias, que estoy suscrito a la campanita, como decimos. Está muy bien y muchas gracias. Luis, contanos un poco, ahí marcadas expectativas con los cambios en salud. Sí, mira, según lo que dicen estaría llegando hoy el Ministro, el día jueves, para trabajar con los equipos y ir conociendo más de cerca la realidad que ya estuvo por acá, y poner en funciones el día viernes a la doctora Dina Alavecini y a los equipos de conducción que la van a acompañar. Estamos preparando una gran asamblea donde vamos a estar todos los trabajadores, va a estar la comunidad, el Ejecutivo, el Legislativo Municipal, la Mesa de Diálogo, la gente de las juntas vecinales, un grupo de adultos mayores también que se ha constituido en una asociación civil con personería jurídica, y muchas instituciones, trabajadores independientes del hospital, la Asamblea de Trabajadores, eso es importante. Así que bueno, vamos a, como quien dice, a tomar el tono por las astas. Realmente creemos que el Ministro abrió una ventana de esperanza, se aceptó la denuncia del doctor Panomarenco, un desgobierno, un destrato hacia el recurso humano, y se comprometieron a que la señora misma Lamberto no volvía al hospital. Así que bueno, eso abre toda una esperanza, un desafío, que creemos que los trabajadores que conocemos la realidad de nuestro hospital, que sabemos lo que está pasando, cuál es la problemática. Tenemos problemas urgentes que resolver, necesitamos de 8 a 10 médicos que vengan, porque se viene la temporada, con la guardia tenemos serios problemas, tenemos la UCI cerrada, tenemos que, muchísimas tareas para hacer, tenemos problemas urgentes, tenemos problemas a mediano plazo, tenemos problemas a largo plazo. El Hospital de Bolsón es el centro de salud más importante, que atiende alrededor de 70, 80 mil personas en toda la comarca andina, somos el centro de salud más importante que tenemos. Y bueno, necesitamos también hacer muchas cuestiones que con pequeños cambios se pueden ir haciendo, distribuyendo mejor las horas extras. Yo tengo plena confianza que vamos a salir adelante, que vamos a tener que poner mucho esfuerzo, porque no es fácil. Venimos de 3 o 4 años de mucho desmanejo, de mucho destrato al personal. Fíjate que una reunión que hubo en la municipalidad con el intendente, que agradecemos que Bruno Pauliano abrió los ojos, se dio cuenta, escuchó a la gente del hospital, el legislativo también, escuchó a los trabajadores, a los vecinos, escucharon cuál es el problema. Un vecino tiene que venir 4 o 5 de la mañana para conseguir un turno. Estamos sacando a los médicos de los centros de salud para traerlos al hospital a hacer guardia. Estamos llevando profesionales del hospital para ir a atender a Comayo, para ir a atender a Pilca, para ir a atender a Jacobacci, sacamos nuestros ciruganos, nuestros ginecólogos, para ir a atender a otros lugares. Por eso esto que sacó el ministro de ofrecer un sueldo, que les van a pagar el alquiler el primer año, esas son las medidas que necesitamos. Luis, también hay un buen clima desde el punto de vista gremial. Sí, sí, hay que destacar esto, la unidad de los trabajadores, como decimos, unidad de los trabajadores, el Frente Sindical, ATE, UPCM, TASPUR, los trabajadores independientes de la Asamblea, que no están adheridos a ningún gremio, pero que quieren el cambio, porque quieren su hospital, quieren trabajar en mejores condiciones. Usted dice que una de las cosas que le impactó al ministro, el Intendente, fue que muchos de los médicos que no están hoy en el hospital, la infectóloga, la endocrinóloga, los cardiólogos, los médicos clínicos, no se han ido del bolsón, están en su casa, haciendo cualquier otra cosa. Y ese es un recurso humano, Carlos, perdón, es decir, que lo formó Salud Pública. Claro. Salud Pública invirtió en formar a esa gente. Entonces, no nos podemos dar el lujo de perderlo. Tenemos que darnos una política de recuperar, sentarnos, conversar, porque esa gente que tiene la mística de la salud pública, incorporada. Pues dígate, ¿quién es la doctora Dina Alavecini? Es una profesional joven que vino, hizo su residencia en Medicina General aquí en el Bolsón. Después hizo la residencia de Medicina Social y Comunitaria, con formación en salud mental. Es una profesional formada, que sale del riñón de la salud pública. ¿Quién es Pedro Huácar? Uno de los mejores profesionales que tenemos formados en lo que es la atención primaria de la salud. Un profesional que la peina canas, que se está por jubilar, que le ha dado sus mejores años a la salud pública. ¿Quién es Tiki Flandes? Una enfermera, una licenciada en la enfermería, formada en la administración, con mucho trabajo comunitario. Que conoce, o sea, no conoce de jarabe de pico, sino conoce porque ha pateado, porque ha participado. Entonces, digamos que sale una marcada expectativa por lo que me estás contando, porque como que se alinearon los planetas, ¿no? Y vos fijate que esto es una cosa que los trabajadores veníamos pidiendo hace mucho tiempo. Y hace más de tres, cuatro años éramos unos locos que salíamos a tocar el bombo. Y nos miraban y nos decían, ah, son los picomeros de estos, las PUC, que andan haciendo pidombos. ¿Viste? Bueno, y ahí estaba Maguchito con ustedes cuando eran dos. ¿Eh? Ahí estaba Maguchito con ustedes cuando eran poquitos. Hay que destacar el apoyo de la prensa. Ustedes también son parte de esto. Ustedes también son parte de este cambio. Porque si no se hubiese unido la prensa, la comunidad, los vecinos, los trabajadores, buscando la unidad, sabiendo que la unidad es lo único que nos va a salvar. Porque nosotros somos los que, y cuando se alinean los planetas, abren los ojos. Porque fíjate, una de las condiciones que pusimos, que la mesa de diálogo siga funcionando hasta que se forme el Consejo Local de Salud. Ese fue el compromiso de este ministro. Que se ve un hombre con experiencia, que sabe escuchar. Bueno, ojalá que se mantenga en esa línea, Luis, ¿no? Ojalá, te digo, vamos a ser custodios de que realmente el ministerio dé la respuesta que tiene que dar. Fíjate, con una UCI cerrada, con esto que hacen de que venga una empresa de Bariloche a buscar los pacientes, cuando nosotros tenemos las ambulancias, el personal capacitado para atender una emergencia. No puede ser que un paciente con un infarto, que necesite una mayor complicidad, lo tengamos que tener dos o tres horas donde tiene shock room, porque la UCI está cerrada. ¿Entendés? Entonces, eso no lo podemos ir permitiendo. No puede ser que... Gracias.